ganaron ahora a trabajar para lograr ese cambio es imperativo alejarse de los vicios de la política que los colombianos ya no quieren seguir viendo y viviendo por el general en retiro del ejército nacional eduardo enrique zapatero alta miranda para semana después de este logro por parte de la gran mayoría de los colombianos puedo decir que me siento muy orgulloso y lo felicito de manera muy especial acompañado del sentimiento que nos une como hermanos a nuestro país era necesario tomar medidas frente a lo que hemos venido observando desde el 7 de agosto y por supuesto lo hicimos como nos correspondía democráticamente ahora una vez elegidos por las personas que creyeron en sus propuestas no deben esperar un solo segundo para empezar el trabajo duro para que el primer trimestre del año 2024 desde sus cargos y gestión se perciba el cambio de actitud política de estas nuevas generaciones y la experiencia de aquellos aquí tuvieron la oportunidad de ser reelegido para lograr ese cambio es imperativo alejarse de los vicios de la política que los colombianos ya no quieren seguir viendo y viviendo deben tener responsabilidad con ese elector que espera de todos ustedes un esfuerzo de impacto social que abarque sus necesidades primarias para tener responsabilidad y trabajar en pro del cambio procuren seguir la hoja de ruta que le dieron a conocer quienes los llevaron a estos cargos públicos de interés municipal y departamental es allí donde está la verdadera colombia y es allí donde ustedes tendrán que dar lo mejor de cada uno y demostrar de qué están hechos necesitamos mostrar un cambio de verdad no sólo de palabras sino de hechos acciones obras que motiven y de esta manera podremos ser testigos de una nueva política una política con vocación de servicio y honor a lo prometido no sólo resaltar que nada de lo anterior es posible y que las protestas no son ejecutables si no se cuenta con seguridad eje fundamental para que todo funcione en los territorios y legiones para garantizar la seguridad en los territorios es necesario que los líderes políticos en sus distintos niveles trabajen de manera articulada con la fuerza pública y que le exijan a su equipo un movimiento constante por el territorio sus oficinas deberán moverse como satélites en todo su municipio o departamento para que realmente conozcan las necesidades de su territorio y demuestren la presencia del estado no podemos continuar dejándole los territorios a la criminalidad para que de manera infame se siga desarrollando ese trabajo cochino y perverso de posicionar al campesinal y a la población remota en contra del estado los queremos ver queridos gobernadores alcaldes diputados y concejales a lo largo y ancho de sus territorios llevando soluciones a quienes depositaron su voto de confianza en ustedes de igual manera quiero recordarles a nuestros ediles con todo respeto y admiración que su gestión es de la más importante y sensible porque todo empieza donde ustedes se mueven los queremos ver cómo se mostraron en todas las propagandas y cuñas televisivas que rodaron por las diferentes redes sociales con la gente de las localidades de los barrios de las comunas comprometidos con los jóvenes pues sólo escuchándolos podrán reconocer sus necesidades y garantizar soluciones efectivas ahí está el objetivo en el que se deben concretar todos los que desempeñan un cargo político en el país escuchar y apoyar para proponer soluciones tangibles a los problemas reales de la población todo lo anterior sin regalar nada los colombianos no necesitamos que nos regalen nada porque esta práctica sólo lleva a volver muérgana a una sociedad y menos cuando se paga por no asesinar por no robar por no delinquir de cualquier manera olvidando a la juventud que si le cumple el país eso es invertir los principios y valores de los colombianos no estábamos acostumbrados a esta bajeza los colombianos no vemos con buenos ojos que se premie a quien hace el mal y se sancione a quien hace el bien poco a poco iremos organizando las cajas de tal manera que en estos tres años que nos quedan por transitar con una nueva inyección territorial y regional podamos organizar todos los lemas que nos llevarán a la suma de acciones que nos permitan ir recomponiendo el país y eso será fácil mis apreciados candidatos electos si recuerden lo que les he venido escribiendo la palabra clave organización sin ella no arranquen a trabajar porque se perderán en el camino a los reservistas y veteranos que lograron alcanzar su objetivo de ser líderes en sus territorios desde cualquier cargo sólo me basta decirles que hagan lo que desde pequeños nos enseñaron en casa y fortalecieron en nuestras escuelas de formación y a lo largo de nuestras capacitaciones servir servir y servir en esto hemos sido y debemos seguir siendo los mejores y es así como seguirán abriendo puertas para quienes vienen detrás de ustedes buscando también integrarse al servicio de la nación ya desde la orilla de la vía civil recuerden que no es necesario cambiar su modus operandi no se convierta solamente en políticos siguen siendo líderes de un equipo que trabajará muy duro por la comunidad y ustedes que fueron los elegidos por el pueblo son los llamados a exigirse más y arrastrar a sus equipos con el ejemplo todos los esfuerzos deben ir dirigidos a servir con firmeza justicia equidad y enfocado en el bien común ahora que ganaron deberán trabajar por el país por lo anterior les sugiero rodearse de los mejores de personas idóneas que les ayuden a pensar y hacen que las cosas pasen y se hagan realidad y estas personas por lo general son iguales o mejores que ustedes no hay espacio para errores la excelencia inicia ya es importante gobernar y liderar rodeados de personas de confianza pero deberán cerciorarse que estos sean los más preparados para cada cargo a nuestras fuerzas militares y policía nacional gracias infinitas mi total admiración aprecio y respeto por siempre son ustedes verdaderos garantes y guardianes de la democracia y un indaje eterno de la libertad y el orden de nuestra nación y no puedo terminar esta columna opinión sin desconocer la postura de los colombianos frente a los resultados de esta jornada electoral fue una barrera total y lógicamente concordante con todo lo que los colombianos estamos viendo venir así debe ser y felicitaciones al único ganador colombia esto nos debe motivar a continuar muy unidos en defensa de nuestra nación